Volvemos a la capital jujeña, aquí los propietarios de taxis, la asociación de propietarios de taxis denunció que durante la jornada de paro del lunes y ante la falta del transporte urbano se hicieron nuevamente visibles los mototaxis. Ellos indicaron que realizaron, los motociclistas realizaron viajes de manera ilegal y sin control a menor o igual precio que un taxi de radiollamada. Ha emergido en estos últimos meses un nuevo sistema de transporte ilegal que es el taxi-moto. Es tan, disculpen la expresión, alevoso esto, que el día del paro se hacía taxi-moto compartido porque había motos que invitaban a dos pasajeros a subirse a la moto y cobrarle a cada uno el precio compartido y había taxi-moto radiollamada, al cual te cobraba el precio de un taxi radiollamada. Insisto, no fue solo el día del paro, esto ya viene ocurriendo de hace dos, tres meses y con posterioridad a la sanción de la ley de legalización del transporte ilegal. ¿Desde qué zonas venían los taxi-moto? En las redes sociales se está ofreciendo el servicio en diferentes zonas de la ciudad de Alto Comedero, del barrio de la zona del Chingo, del barrio de la zona de Campo Verde y Chigla, etc. Y lo más llamativo es que se ofrecen a través de las redes sociales y aquí aún estando ofreciéndose ese servicio, el municipio ni el gobierno provincial aplican la ley e impiden este servicio ilegal que no solo representa otra competencia de legal para el transporte alternativo legal y para el colectivo legal, sino que fundamentalmente pone más que nadie en riesgo la vida de los desprevenidos usuarios.